El primer lugar viene ya en esta contienda, el primer lugar. Vemos por aquí ya que se viene a su barrio, ya es el primer lugar. ¡Bravo! 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 Les falta una vuelta. El señor Elegio. ¡Bravo! 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 ¡Le falta una vuelta! y viene nuestro siguiente competidor damas y caballeros ahorita vamos a resolver el tercer candidato que viene el tercer lugar viene el tercer lugar bien vamos bien vamos para Juan